El IBEX 35 ha abierto este jueves muy plano y en la primera hora de negociación se ha decantado por el tono rojo. Una jornada que no contará hoy con la referencia de Wall Street, ya que la principal bolsa del mundo permanecerá cerrada por la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Por valores, Endesa tira la baja del selectivo con caídas superiores al 2% tras anunciar que prevé un resultado ordinario neto de entre 2.200 y 2.300 millones de euros en 2026. Se trata de un 64% más que el proforma estimado para 2023. Caídas también hoy para IAQ y Banco Sabadell, mientras que en la parte verde de la tabla destacan los títulos de Unicaja, Inmobiliaria Colonial y Acciona. Al igual que la bolsa española, el resto de las principales plazas europeas han abierto muy planas una sesión donde los mercados están pendientes de la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo del mes de octubre que podría adelantar pistas sobre el futuro de la política monetaria del organismo dirigido por Cristín Lagarde. En las materias primas, el Brent, el crudo de referencia en Europa, cae hasta los 81,30 dólares el barril después de que ayer los precios del petróleo llegaran a caer en torno a un 4% tras conocerse el retraso de la reunión de la OPEP y sus aliados desde el 26 de noviembre hasta el 30 de noviembre y ante lo que parece una falta de consenso sobre nuevos recortes de oferta liderados por Arabia Saudí. En el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años sube hasta el 3,57%.